Hola, ¿cómo están? Bienvenidos a una nueva edición de CNN Magazine que comienza en el día de hoy celebrando a Taylor Swift, la cantante estadounidense, la intérprete de Shake It Off. Ha ganado diversos premios y desde el pasado mes de noviembre lanzó un nuevo disco que se llama Reputation donde deja atrás esta imagen de niña buena pasando una actitud mucho más rebelde, según ella dice. y bueno, seguimos en la música, pero vamos a volver varios años atrás para contarles que Y Rage, el que hace varios años atrás que fue un éxito, y Rage, el que regresa a Chile y lo hace en mayo del próximo año, este dúo de pop electrónico compuesto por Andy Bell y Vince Clark, vuelve a nuestro país para promocionar su más reciente álbum de estudio que se llama World Be Gone, la banda nacida en el año 1985, pero se debe volver un poquito un tiempo atrás, para hablar de sus éxitos y lo que fue por esa época, nos presenta su último trabajo, pero también ha estado envuelto en ciertas polémicas, porque por ejemplo, sorprendieron a todos sus fanáticos con discursos mucho más políticos en medio de sus conciertos, de hecho, en este último trabajo discográfico, el grupo se sumó a las críticas al Brexit, a la administración de Donald Trump también, y a la crisis de los refugiados en el viejo continente, los responsables de éxitos como A Little Respect, Stop, se van a presentar el 3 de mayo, esto va a ser en el Movistar Arena, en las entradas y ya están disponibles. Y el músico estadounidense Richard Marks anunció su regreso a nuestro país también, para el próximo año, la figura del pop de principios de los 90 vuelve a Chile, para presentar un espectáculo que se va a centrar en sus principales éxitos, Right Here Waiting in a Half Star, es la tercera vez que interpreta el estadounidense, esta conexión con el público en nuestro país, anteriormente ya había estado, el año 92, y cada uno estuvo en el Festival de Viña, y también estuvo en el Hit Parade del año 2014, ahora se presenta en Arena Montice. Amonita es una banda de rock alternativo que acaba de lanzar su nuevo disco, Amor Celeste Imperial, con el que esperan seguir afianzando su carrera internacional. Pablo Figueroa estuvo con este quinteto femenino, y nos va a contar de sus proyectos. Son parte de una nueva generación de bandas que han hecho el recambio dentro de la escena independiente chilena, que cuentan con un grupo de seguidores y que disfrutan de la música a través de internet. Amonita es un quinteto de rock alternativo que en sus cuatro años de existencia ya sabe lo que es salir de gira por diferentes continentes. El hitardisco sí demuestra que no es necesario ser famoso en Chile para forjar una herrera en el extranjero. Somos un poco como la generación que tiene que demostrar como la igualdad de género y queremos como enseñarle a la gente e incentivar también a las mujeres que, adolescentes que tienen ganas de hacer música, que se atrevan porque ya pasó esa época y somos muchas mujeres las que estamos haciendo música y las que nos atrevemos a tocar fuerte. Han tenido un año agitado con una agenda que incluyó abrir para Moon Laferte en el doble recital en el Teatro Caupolicán y una gira por China. Pero entre todo eso se dieron el tiempo para terminar Amor Celeste Imperial, su disco recientemente editado, con el que esperan seguir abriendo puertas en el mundo y que llegue a la mayor cantidad de gente posible. Un disco ha cambiado como un poco su forma y ahora está más de la nube, está de internet, es porque la gente lo quiere escuchar y no toda la gente tiene dinero a veces. Y la idea es que la música llegue como sea ya en este punto yo creo que son muy pocos los artistas que creen que van a hacerse millonarios como lanzando un disco físico, pero sí somos muchos los artistas que queremos que la gente escuche. Tuvimos tres giras muy importantes, una a China, otra a España y a México, y sentimos que Amor Celeste Imperial un poco es el resultado de estas tres vivencias, de estas tres giras. El lanzamiento del disco Amor Celeste Imperial se realizará el próximo sábado en la Sala SCD de Plaza Egaña a las 9 de la noche. Pablo Figueroa, CNN Chile. Bueno y una mujer fantástica sigue concechando éxitos, ahora fue nominada a la categoría de Mejor Película Iberoamericana en los premios Goya del próximo año. La cinta chilena, como ustedes saben, dirigida a Bolsa hacia el Lelio, y que está además protagonizada por Daniela Vega, participa en la 32ª versión de estos premios que destacan lo mejor del cine en español. La película aborda la lucha de una mujer transexual para poder romper con todos los prejuicios sociales tras la muerte de su pareja, y compite con el documental argentino Sama de Lucrecia Martel, con el film colombiano Amazonas de Clark Weisskopf y de Nicolás van Hemrich, y además también con Tempestad de la mexicana Tatiana Hueso. Esta participación en los Goya también se suma a lo que pasó esta semana, hace muy poquito, la nominación a los Globos de Oro, y ahí compite como Mejor Película Extranjera. La gala de los premios Goya 2018 se va a realizar el próximo 3 de febrero. Hoy la serie 13 Reasons Why finalizó las grabaciones de su segunda temporada. La temporada 2 está aquí y tanto. A todas las personas en este proyecto, gracias por volver público en sus redes sociales, la cantante Selena Gomez, que además es la productora ejecutiva que está detrás de esta serie. Según se reveló, el regreso de esta producción va a contar con una trama especialmente escrita para este segundo ciclo, debido a que en la primera temporada, como se estipula también en la novela juvenil elegida por J.T. Crasher, solamente se concentra en esa primera parte de la historia. Recordemos que esta producción es original de Netflix, y abordó como temática central el suicidio de un adolescente que sufría de bullying en su escuela, generando polémica entre la crítica por lo crudo de esta realización y por la temática, obviamente, que ahí se abordaba. 13 Reasons Why será estrenada durante el año 2018, además celebra su única nominación a los Globos de Oro, donde la protagonista compite en la categoría de Mejor Actriz en Series de Drama. Bueno, y desde el 4 y hasta el 30 de enero la Comuna de Providencia va a presentar 20 obras nacionales en el Festival del Teatro Chileno Camila Sánchez. Me va a contar, bueno, son algunos de los montajes que van a estar presentes, esto va a ser en el Teatro Oriente y también en el Parque Inés de Suárez. Comedias, dramas, obras infantiles, danzas y espectáculos musicales, hay para todos los gustos. Providencia lanzó el Festival de Teatro Chileno, que contará con 20 obras de los más diversos géneros y que serán 100% nacionales. La mayoría de las funciones serán en el Teatro Oriente, sin embargo, la novedad de este encuentro cultural es que también se realizarán en el Parque Inés de Suárez, con una capacidad para mil personas y con precios reducidos. Porque lo que queremos también es que gente que nunca antes ha ido al teatro, empiece a experimentar que puedan bajar y ver buen teatro en el parque al lado de sus casas. ¿Cómo entiendes tú esta distorsión? Entre las obras más reconocidas se encuentran el Episterio, La Vida es un Sueño y El Padre, todas protagonizadas por Héctor Noguera. Se trata de dos monólogos y una obra junto a su hija, donde durante tres días consecutivos el actor nacional se presentará en el Teatro Oriente. La guionista, directora y actriz Claudia Pérez será parte del elenco de la comedia Me Cargan los Optimistas y como si fuera poco, también estará a cargo del drama Winnipeg, obra basada en un poema de Pablo Neruda sobre la odisea de 2.500 españoles que luego de sobrevivir a la guerra civil, fueron acogidos en Chile. Winnipeg le tengo un especial cariño porque fue como mi primer gran montaje como propio. Además hice un trabajo de investigación de más de dos años, que entrevisté a muchos refugiados del Winnipeg que todavía están vivos. Es una historia súper poco conocida, que no nos pasan en el colegio, y es como el mejor poema de Neruda. Esto no es un testamento, es un drama que rescata historias personales que tejen las memorias de distintas generaciones sobre el legendario teatro Ictus y que por primera vez los personajes cuelgan sus vestuarios y aparecen ante el espectador sin la protección de la ficción. En la escuela y en los libros de... No han sido menores las cosas que han pasado por arriba de este escenario. Y en ese sentido yo creo que esta obra da muy bien cuenta, no de todo, pero sí de la cantidad de vida, de años, de historia, de país, de personas. Veinte obras de teatro, veinticuatro funciones en total y en dos escenarios simultáneos. Esto es lo que ofrece Providencia durante el mes de enero. Las entradas van desde los tres mil pesos y se encuentran disponibles a través de Punto Ticket. Camila Sánchez, CNN Chile.